Damas y caballeros, sean bienvenidos al Sagatubia Channel Awards 2022 con su anfitrión, Sagatubia. Aplausos Muy buenas noches. El día de hoy como ya lo habíamos hecho en el año pasado, le haremos entrega a premios en cada categoría de vídeos. Y también le entregaremos el premio del amigo del año y también al suscriptor del año. Así que, corre la... El primer premio es para la creepypasta más aterradora, los nominados son... Ninjala Splatoon Plantas contra zombies Tripode alienígena Y Amondus Oh. Lindo. Y el ganador es... Tripode alienígena A pasado un año desde que hicimos el primer dibujo del canal, y como el año pasado entregaré el premio al dibujo del año. Los nominados son... Wolfgang Amadeus Mozart Edgar Allan Poe Dibujando los personajes de Ninjala Selena Quintanilla Quintaco Queen Jejeje. Y el ganador es... Dibujando los personajes de Ninjala Como lo dijimos antes, los tops son un listado dependiendo de su categoría. Y hoy le entregaremos el premio al mejor top del año. Los nominados son... Los 10 físicos más importantes de la historia Los 7 mejores pintores de la historia Los 9 mejores cantantes de la historia de la música Los 10 mejores compositores de la música clásica Mis 8 personajes favoritos de Ninjala Mis 8 personajes favoritos de Ninjala Y el ganador es... Los 9 mejores cantantes de la historia de la música Los 9 mejores cantantes de la historia de la música A quien no le gusta las parodias locuendo Pues le entregaremos el premio a la mejor parodia locuendo Y recuerden que somos más justos que el brasier de la tetanic Mierda no se ríen ni con un chiste Bueno como dije entregaremos el premio a la mejor parodia locuendo Y los nominados son... El puesto de chelas de limón El pescado asesino La ardilla loca va al dentista Abitre Friens Spooch y es locuendo parte 2 La magia de la muerte G, y el ganador de la mejor parodia locuendo es... Abitre Friens Spooch y es parte 2 Abitre Friens Spooch x Los especiales son algo carismático en cualquier canal de Youtube, y también tenemos especiales en el canal, y le entregaré el premio al especial del año. Los nominados son Especial 5 Credit Pastas Especial de Navidad En sus marcas listos fuera, Sonic Forces Especial 500 Suscriptores Especial 100 Suscriptores Excelentes videos, y el ganador es Especial 500 Suscriptores En Youtube hace mucho tiempo existió algo en que los suscriptores le preguntaban a su Youtuber favorito. Y aquí tenemos una serie de preguntas y respuestas. Y hoy entregaremos el premio al mejor preguntas y respuestas. Los nominados son Preguntas de Azagatube número 1 Preguntas y respuestas inicio de año Preguntas y respuestas de San Valentín Preguntas y respuestas Especial 300 Suscriptores Preguntas y de una hora Y el ganador es Preguntas y respuestas especial 400 Suscriptores Y de una hora Los Gameplays son algo común y extraordinario que cualquier Youtuber subiría, y a pesar de que no tenemos muchos Gameplays, le entregaremos el premio al mejor Gameplay del canal. Los nominados son Mi primera partida de Among Us Star Fox Happy 3 Friends Royal Rumble Super Street Fighter 2 Jugando con suscriptores en Among Us Y quien se lleva el trofeo es Toda la serie de Star Fox Los amigos son algo bonito que tiene cualquier persona Y hoy me pidieron que le entregue el premio al amigo del año Los nominados son Accemi 4444 Soy Sayen Piña Gamer Emiliano CH Fernando DL300 DL300 El Rockscrack Y Caxcraner Y el ganador es Por dos veces seguidas Soy Sayen Los suscriptores son personas que te apoyan Ya sea porque les gusta tu contenido Y recomiendan tu canal Y como tenemos un montón o no de suscriptores Pues obvio no podemos mencionar a todos Sacaremos un papel con el nombre del suscriptor del año en esta tómbola Voy allá Y el suscriptor del año es Capi Hola que tal amigos pues me pidieron que le entregue el premio al video con menos apoyo Lamentablemente hay de esos videos pero aún así le toca premio Y el ganador es Dibujo número 10 El lanzaguisandres de PVZ Ya ahora si antes que nada Desde cuando tiktok se volvió rojo jejeje Pues en youtube algunos usuarios suben videos cortos o shorts Donde pueden subir contenido muy parecido a tiktok Y también en este canal subimos shorts Y le entregaré el premio al short del año Los nominados son La cruel realidad La animación más tierna de Capi Bandancing Y botón dancing Y el ganador es Bandancing Hace un año Ninjala se volvió una nueva serie en el canal Y he aquí le entregaré el premio al video de Ninjala del año Los nominados son Nueva colaboración de Ninjala El anime de Ninjala ya está en camino Todos los personajes de los modelos de las marcas de Ninjala Todos los ninja boom de Ninjala Curiosidades de Ninjala Y el ganador es El anime de Ninjala ya está en camino Es común que cuando entremos a un canal de youtube nos topemos con un vlog Y aquí en este canal tenemos vlogs Y hoy le daré el premio al mejor vlog del año Los nominados son Regrese Saludos El fallecimiento de Tomi y Orse Chistes Viaje en Carlebus Y el ganador es El fallecimiento de Tomi y Orse Sagatubia ha hecho videos con otros usuarios y hasta le dedicaron videos Y hoy le entregaremos el premio al mejor video de con Sagatubia Los nominados son Etiquetando a Sagatubia Cretipasta de Sagatubia Soy Sayen Exeli Las plantas más inútiles de PBZ Critica al emperador de los masters Y critica a Sagatubia Y el ganador es Creepypasta de Sagatubia Soy Sayen Exeli Happy 3 Friends Happy 3 Friends es una serie que Sagatubia adoptó hace mucho tiempo Aunque hay varios usuarios que son los mejores de esta serie Pero aquí le entregaré el premio al mejor video de Happy 3 Friends Los nominados son Happy 3 Friends Ué temes Dime por Lamy Que no hay galletas Mis 10 personajes favoritos de Happy 3 Friends Y dibujando a los personajes de Happy 3 Friends Muy chulo Y el ganador es Que no hay galletas Kid es considerado uno de los mejores personajes del canal Y como cualquier personaje tiene su propia serie Hoy le entregaré el premio al mejor video de Kid Los nominados son El regalo de Gel El juego del silencio La cena de Kid El misterio de Gini Creepypasta número 3 Pac-Man Y el ganador es Creepypasta número 3 Pac-Man Los especiales de suscriptores son parte fundamental del canal Y el día de hoy le haré entrega el premio al mejor especial de suscriptores Los nominados son Especial 100 suscriptores Especial 200 suscriptores Especial 300 suscriptores Especial 400 suscriptores Especial 500 suscriptores Y el ganador es Especial 500 suscriptores Ahora, para cerrar esta ceremonia ahora le haré entrega al video del año así que los nominados son Que no hay galletas Apitre Friends es mochi es locuendo Mime por la mi Regrese El fallecimiento de Kamala Y el ganador al video del año es Que no hay galletas Bueno gente gracias por ver el video Si les gusto denle like comenten y suscribanse para mas contenido Y eso seria todo Linda noche y yo 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 adios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!